Evangelio de hoy Miércoles 24 de agosto, 2016 Primera lectura Lectura del libro del apocalipsis El ángel me habló así Ven acá, voy a mostrarte a la novia A la esposa del Cordero Me transportó un éxtasis a un monte altísimo Y me enseñó la ciudad santa, Jerusalén Que bajaba del cielo enviada por Dios Trayendo la gloria de Dios Brillaba como una piedra preciosa Como jaspe traslúcido Tenía una muralla grande y alta Y doce puertas custodiadas por doce ángeles Con doce nombres grabados Los nombres de las tribus de Israel A oriente, tres puertas Al norte, tres puertas Al sur, tres puertas Y al occidente, tres puertas La muralla tenía doce basamentos Que llevaban doce nombres Los nombres de los apóstoles del Cordero Palabra de Dios Salmo responsorial Que tus fieles, Señor Proclamen la gloria de tu reinado Que todas las criaturas te den gracias, Señor Que te bendigan tus fieles Que proclamen la gloria de tu reinado Que hablen de tus hazañas Que tus fieles, Señor Proclamen la gloria de tu reinado Proclamen la gloria de tu reinado De los que lo invocan sinceramente Que tus fieles, Señor Que tus fieles, Señor Proclamen la gloria de tu reinado Lectura del Santo Evangelio Según San Juan En aquel tiempo Felipe encuentra a Natanael Y le dice Aquel de quien escribieron Moisés en la ley Y los profetas Lo hemos encontrado Jesús, hijo de José de Nazaret Natanael replicó ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Felipe le contestó Ven y verás Vio Jesús que se acercaba a Natanael Y dijo de él Ahí tenéis a un israelita de verdad En quien no hay engaño Natanael le contesta ¿De qué me conoces? Jesús le responde Antes de que Felipe te llamara Cuando estabas debajo de la higuera Te vi Natanael respondió Rabí Tú eres el hijo de Dios Tú eres el rey de Israel Jesús le contestó Por haberte dicho Por haberte dicho que te vi debajo de la higuera Crees Y le añadió Mayores cosas has de ver Yo Os aseguro Veréis el cielo abierto Y a los ángeles de Dios Subir y bajar Sobre el hijo del hombre Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos hermanos y hermanas De oraciones en video De los libros más difíciles Pero a la vez de los más hermosos Que podemos leer Es el del apocalipsis La esposa del Cordero La ciudad santa Jerusalén de los cielos Bajando del cielo Brillante como piedra preciosa Es la comunidad por la que todos nosotros Estamos trabajando Nuestras oraciones La fe El esfuerzo por diseminar la palabra Esas son las rocas con las que se construye la ciudad santa Nosotros mismos podemos ser ladrillos Y habitantes de este reino Han de ver cosas mayores Esplendorosas Este mundo No es ni mínimamente comparable A la majestuosidad del reino Y solo depende de nosotros Aceptar la invitación Y vestirnos con el traje adecuado La novia de la que se habla en esta lectura Somos tú y yo Con la cual Jesús quiere mantener una hermosa y profunda relación de amor Y de intimidad Verás, querido hermano Que si le dedicas tiempo en silencio Él te enamorará Y te mostrará las cosas que no conoces No hablo del amor humano Hablo de un amor tan grande Que no se puede definir más que con la palabra Dios Del amor tan intenso que siente por nosotros ¿Acaso puede salir algo bueno de Nazaret? En el Evangelio de hoy Natanael responde a Felipe Cuando le cuenta que ha encontrado al Mesías Del que hablan los profetas En aquel tiempo Se tenía a Nazaret como un poblado insignificante Sobre una colina que no tenía gran participación cultural Y Natanael Responde casi por instinto Desde su prejuicio Sin embargo Cambia completamente su actitud Cuando Jesús Lo presenta ante otros Como una israelita de verdad En quien no hay engaño ¿De qué me conoces? Le contestó Natanael A quien imaginamos atravesando por las palabras de Jesús Jesús le respondió Que lo había visto Cuando estaba debajo de la higuera Y de inmediato Natanael confiesa que Jesús Es el Hijo de Dios El Rey de Israel Existen muchas especulaciones acerca de lo que hacía o pensaba Natanael Debajo de la higuera Pero hoy Dejaremos todo esto de lado Lo mejor que podemos obtener de este pasaje Es que nuestro amado Maestro Es capaz de conocer los resquicios más profundos del alma Y de nuestra mente Y puede en verdad Hacernos cambiar Renacer a una nueva realidad En la que lo cotidiano No es ni la sombra de la grandiosa realidad del reino de Dios Cada uno de nosotros hermanos Hemos llegado a conocer al Padre gracias a otra persona Ya sea en una casa o en una parroquia Algún amigo o algo en concreto que nos ha traído más hacia la fe En este caso Felipe Ha llevado a Natanael al camino Que sería de nosotros Sin ese momento, persona o acontecimiento que nos llevaron a Dios Demos gracias Porque entró en nuestra vida gracias a ese suceso o acontecimiento Por ese tesoro que recibimos Sin haberlo merecido Cuantos hemos conocido al Padre Hemos recibido el mayor don de esta vida Pero ese don se alimenta de la responsabilidad Amado Padre Celestial Te pido que abras mi espíritu Y mi entendimiento Para poder digerir esta deliciosa palabra Para que sepa reconocerte siempre Y darte el lugar que te corresponde en mi vida Amén Padre Santo Te damos gracias Padre Por habernos permitido llegar con vida el día de hoy Y hasta este momento Te damos gracias por el pan de cada día Te pedimos Padre Que con este Evangelio Y el de todos los días Nos permitas renacer como personas Como seres incorruptibles Ayuda a todas las personas del mundo Que en este momento Elevan sus peticiones personales hacia ti Oremos también para que nuestras súplicas Lleguen a Él Para que su bendición cubra completamente nuestras vidas Él nos ha prometido que si guardamos sus mandamientos Nos bendecirá y nos protegerá siempre Amén En este canal Oraciones en Video Nos alegra llevarte el Evangelio cada día Nos esforzamos para llevarte a ti audio y video de calidad Pues la palabra de Dios lo amerita La enseñanza es el llamamiento más importante Pues Evangelio quiere decir Buenas noticias El Señor Nos manda a enseñarnos los unos a los otros Queremos seguir contando contigo Te invitamos a suscribirte a nuestro canal Y a compartir este video Para que la palabra y las oraciones de Dios Sigan llegando a muchos más hogares ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!